Con el fin de apoyar a las personas en la salud, pero sobre todo en el aspecto económico, la Policlínica de Atención Integral desarrolló una campaña médica, esta con el objetivo de brindar servicios de consulta a precios accesibles. El objetivo de la actividad es tratar de ayudar a la población en general con una toma de exámenes que conlleve un perfil de revisión de la grasa, del calcio de los huesos, de su calidad a nivel cardíaco. Tratamos de reunir la mayoría de la población para hacer precios sumamente bajos para que la población pueda o tenga el acceso de poderse examinar y revisar cómo está. En esta campaña, las personas contaron con la oportunidad de hacerse diferentes chequeos médicos, los cuales la Policlínica pone a disposición en beneficio para las personas de escasos recursos. En esta ocasión estamos haciendo hasta ultrasonografía abdominal, tiroidea, ultrasonografía de cualquier órgano. Estamos, como decía, el electro, la densitometría, el calcio de los huesos, todo el perfil de colesterol, triglicéridos, hemograma, general de orina, general de heces, que lo estamos haciendo para todos los pacientes que vengan en condiciones de hacerse. Una oportunidad para niños, jóvenes y personas adultas quienes presentan inseguridad en su estado de salud. Pues mucho porque, pues sí, salen a bajos costos, ¿verdad? Y uno, pues sí, tiene como las comodidades para pagar lo que le toca, ¿verdad? Pues sí, porque si va a uno particular, no sale más caro. Para mí, pues es una gran ayuda que le están dando para el bolsillo de nosotros, ¿verdad? Porque en realidad, en otras partes, los exámenes son más caros. La Policlínica de Atención Integral, a través de las campañas médicas, viene a beneficiar a gran parte de habitantes, convirtiéndose en una oportunidad para que puedan acceder a chequeos médicos de forma accesible. Con imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.